Y te le da a Augusto Pinochet, le saluda a su pueblo tan querido, sobre esta vista un gran libertador, fue el presidente de nuestra nalvación. Y te le da a Augusto Pinochet, le saluda a su imagen en cada unidad. Con sus soldados marchan contentos, con varias milias, con gran lealtad. Con sus soldados marchan contentos, con varias milias, con gran lealtad. Y te le da a Augusto Pinochet, este es el nuevo padre de la patria, que está su nombre en la historia de Chile, como los hilos donde el lago quiso. Y te recuerda, con gran cariño, le agradecemos con el corazón. Guste ese tiempo, al mundo entero, danos mucho de los chilenos. Guste ese tiempo, al mundo entero, danos mucho de los chilenos. Guste ese tiempo, al mundo entero, danos mucho de los chilenos. Guste ese tiempo, al mundo entero, danos mucho de los chilenos. Y general Augusto Pinochet, es el nuevo padre de la patria, que está su nombre en la historia de Chile, como los hilos donde el lago quiso. Guste ese tiempo, al mundo entero, danos mucho de los chilenos. Guste ese tiempo, al mundo entero, danos mucho de los chilenos. Guste ese tiempo, al mundo entero, danos mucho de los chilenos. Guste ese tiempo, al mundo entero, danos mucho de los chilenos. Tan cierto como que este carco lo puedes oír Dios está aquí, está aquí Cierto como el aire que el respiro Cierto como las mañanas que levantan Tan cierto como que este carco lo puedes oír Dios está aquí, está aquí Tan cierto como el aire que el respiro Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como que este carco lo puedes oír Dios está aquí Cierto como el aire que el respiro Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como que este carco lo puedes oír Buenas tardes señor, que se va a servir Trégame la carta a menú Tome señor A ver, a ver Ah ya, aquí dice Deme porotos, carbonada, completo, churrasco Deme pizza, chocolate, helado Señor, disculpe, no será mucho Que eh Estoy guato Estoy guato Estoy guagot Estuy guato Como a mis piesas, como empanadas Tal es tan natural, green e declival Toma el GP entre directo Toma el Centigal, rogues con Boss Alabos, todo el nor安mp GM Estoy guato Estoy guato Estoy guato Estoy guatón Estoy guatón Estoy guatón Estoy guatón Me levanto mi chocurado Directo a la cocina La bolsa de pan me está esperando Abro el cuerpo, el verde quedador Y una galleta y un yogur Ocho financieros, mi regador Por eso mira, estoy guatón Como como ser tu espíritu religión Pero me gusta así, estoy guatón Estoy guatón Estoy guatón Estoy guatón Estoy guatón Estoy guatón Ser tu espíritu religión Como como ser tu espíritu religión Ser tu espíritu religión Como como ser tu espíritu religión Ser tu espíritu religión Como como ser tu espíritu religión Ser tu espíritu religión Estoy guantón Estoy guantón Estoy guantón Señor Garzón, ¿sabe qué? De repente no voy a comer nada de lo que le pedí Por favor, ¿me podías traer una agüita de hierba? Y el hombre que nos trae la alegría y la música diferente A Feliz Domingo ya está aquí, Florcita Botuda El hombre está empezando, la tercera lleva Las informaciones me mantienen angustiado Las noticias me persiguen todo el día Y ya llegaron los platillos voladores En la tele Ya no tengo un traigo hasta llegar a la oficina De plancharme la gran brisa Corré como un buen de prisa Solo quiero descansar Pobrecito Botana, sin tierra Pero es televisión Descubrirás Y a boleros ganas Por la tarde Y aunque el informativo Descubrirás Que aún por quien tú entiendes Y en el fondo lo puedes negar Y te gusta Y te gusta Y te gusta Y te gusta Y aunque estoy temblando Toca mil gotitas Y a boleros ganas Y te gusta Y a boleros ganas Y a boleros ganas Y a boleros ganas ¿Qué te gusta? ¿Dónde está empezando la tercera guerra? Los informativos me mantienen angustiado Las noticias me persiguen todo el día Ya llegaron los partidos ¿Cuándo? ¿En la tele? ¿Cuándo? Ya no tengo jamás de llegar a la oficina Adelantarme en la iglesia Por todo muy de prisa Solo quiero descansar Televista de televisión Solo el amigo de la sociedad Televista de la sociedad Y aquí en la tienda A lo bonito We are you, we are you, we are you Esta canción va dedicada para toda la gente linda que gusta de nuestro estilo Y nuevamente De los chacruz De los chacruz ¡Suscríbete! 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 Siempre que está en mi mente que voy a hacer Como olvidar si ya eras mía Siempre en mi brazo te dormía Voy a pedirle adiós Calme mi dolor Como dejar de amarte como mi amor Si aún por mí supira mi corazón Como dejar de amarte ahora Si mi alma chica y salte a llorar Como quisiera verte Una vez más Como dejar de amarte mi vida como... Si en cada pensamiento apareces tú Como dejar de amarte ahora Como si estás en cada cosa Como quisiera verte Una vez más Como dejar de amarte Cháu, 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 amor Cháu, 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 cháu... Cháu, cháu, cháu... Cháu, 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 cháu... Cómo dejar de amarte como mi amor Cháu, 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 cháu... Si aún por mí supira mi corazón Cháu, cháu, cháu... ¿Cómo dejar de amarte, mi linda? ¿Cómo? Si en cada pensamiento apareces tú ¿Cómo dejar de amarte ahora? ¿Cómo si estás en cada cosa? ¿Cómo quisiera verte? ¿Cómo dejar de amarte ahora? Tu silueta va caminando Con el alma triste y dormida Ya la aurora no es nada nuevo Pa' tus ojos grandes y pa' tu frente Ya el cielo y sus estrellas Se quedaron mudos lejanos y muertos Pa' tu mente ajena Nos hablaron una vez, cuando niños, cuando la vida se muestra entero Que el futuro que es cuando grande Ahí murieron ya los momentos Sembraron así sus semillas Y tuvimos miedo, temblamos y en esto se nos fue la vida La, 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 la La, 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 la La, 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 la. Cada uno aferrado a sus dioses, producto de toda una historia, Los modelan y los destruyen, y según eso ordenan su quema. En la frente les ponen monedas, en sus largas manos les cuelgan candados, meteros y rejas. En la frente les ponen monedas, meteros y rejas. En la frente les ponen monedas, meteros y rejas. En la frente les ponen monedas, meteros y rejas. En la frente les ponen monedas, meteros y rejas. En la frente les ponen monedas, meteros y rejas. En la frente les ponen monedas, meteros y rejas. En la frente les ponen monedas, meteros y rejas. En la frente les ponen monedas, meteros y rejas. En la frente les ponen monedas, meteros y rejas. En la frente les ponen monedas, meteros y rejas. En la frente les ponen monedas, meteros y rejas. En la frente les ponen monedas, meteros y rejas. El final curtain, meteros y rejas. En la frente les ponen monedas, meteros y rejas. En la frente les ponen monedas, meteros y rejas. En la frente les ponen monedas, meteros y rejas. Aquí le conen monedas, meterás, meteros y rejas. Falando lo que tenía que hacer. En la frente les ponen monedas, meteros y rejas. Conocíule un poder nuevo entrepétuo. Terorial panero que había durante toda esta vez. Much more than this, I did it my way Yes, there were times, I'm sure you knew When I fit off more than I could chew But through it all, when I was tall I ate it all, and fed it all I placed it all, and I stood tall And did it my way How I've loved, I've laughed and cried I've had my fill, my share of losing And now, as tears subside I find it all so amusing To think I did all that And may I say, not in a shy way Oh no, oh no, not me I did it my way For what is a man, what has he got If not himself, then he has not To say the things he truly feels And not the words of one who kneels The record shows I took the blows And did it my way Yes, it was Yes, it was my way